Mi mamá tiene los ojos negros, anda bien asustada Anda bien asustada, creo que anda poseída ¡Sal de ahí, demonio! ¡Regresame a mi madre! ¡Me traes babosos! ¡Regresame a mi madre! ¡En el nombre de Rosa y Jaime! ¡Pues si soy yo baboso! ¡Ay mamá! ¿Debería hacer esto? ¿Qué es eso? ¡Es para su gente! ¡Baboso! ¡Ya me había cagado! ¡Oh sí, contento estaría, pendejo, de que me hiciera demonio! ¡Ya me había cagado! ¡A ver, bonita, yo creo que sí te cagaste! ¡Ah, te me giras bien fe!